¡Hola chicos y chicas! Y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de DestruyelNexus, hoy ya estamos de vuelta en Shotbow, con un montón de gente aquí en nuestro equipo de suscriptores, creo que son espartanos leyendiosos y bienvenidos, porque vamos a matar a este amarillo, que creo que va con hacks, así que por favor ve con hacks, porque así puedo reportarte mmm... no, no iba con hacks, vale vamos a intentar sacar la primera manzana y antes de nada, si este vídeo tiene dos partes, pues tendréis un modesto reto de likes arriba a la derecha en pantalla ahora mismo así que si queréis ver la segunda parte, simplemente dejad vuestro like, y si no tienes segunda parte porque somos tan buenísimos que los matamos antes de que les dé tiempo a reaccionar, pues eh... ¿Héctor? ¡Ah! ¡Dios! De verdad que es buena gente, tío, Héctor dame un abrazo, dame... ven aquí, ven aquí un abrazo, tío vale, ya está, he hecho un poco de luto gracias Héctor, van en serio eh... voy a poner a fundir todo el hierro y... como os digo, vamos a darle caña a los me gusta hombre, que esto está aquí que se está... vamos a darle chicha vale, perfecto, dicha tontería he hecho la bromilla eh... como os digo, estoy en Coastal, en Shotbow eh... tengo que explicaros algunas cosillas antes de empezar, eh... bueno, al 100% con la partida en primer lugar, quiero explicar que pues hace un par de días o... tres días ahora mismo no... no... no sé la... la ficha exacta pero... hace unos pocos días subí un trailer llamado Epic... eh... Epic UHC creo que era exactamente creo que era Epic UHC y... eh... muchos de vosotros pues... ¿qué es eso, Víctor? ¿qué? Epic UHC ¿qué es esa locura? básicamente es un UHC entre youtubers... chungos, ¿vale? si no habéis vídeo... si no habéis vídeo el visto... si no habéis visto el vídeo pues simplemente lo tenéis en el canal es el anterior a este, creo si no el anterior, el... sí, es el anterior eh... pues tenéis que verlo porque dentro de... eh... realmente es... lo que quería decir es que el UHC en sí duró dos horas y... era un HC de dos horas así que duró dos horas y pico y lo tendréis... si no la semana que viene la siguiente ahora mismo no estoy muy seguro así que... diré... el... digamos el día exacto en que... en el que subimos la serie por... eh... por Twitter o simplemente pues otro vídeo subido aquí pues de lo que sea porque... ah, sí, 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 sí vamos a enlazar temas porque ya sabéis que los que miráis los vídeos de Hardy me reto al... reto del diamante el reto del diamante básicamente es... no voy a conseguir ninguna manzana ¿me estás diciendo esto en serio? o sea... ¿por qué no? el reto del diamante simplemente consiste en... eh... pues... pues conseguir diamante en el mínimo tiempo ¿what? o sea, me acaban de matar en el mínimo tiempo posible simple dime que tienes mis cosas oh, qué grande eres, por favor si yo os he dicho que aquí había gente... buena gente y es que cuando yo digo que buena gente no miento o sea... bueno, el pico igual... toma... no más pesque vale, gracias eh... bueno, lo que os decía ah, bueno, tengo que decir también que vengo de una partida en... en nature que... ¿sabéis qué me ha pasado? que vengo de una partida en... en nature y... y la cosa no... no ha arrullado no ha arrullado básicamente porque había un equipo de ratillas en el verde ¿sabéis las típicas ratillas focuseras? ah, sí, pues... me han tocado, me han tocado en el verde y pues no han parado de focusear una manzana, perfecta, ya está no han parado de focusear el... nuestras minas y pues me han matado una vez con unas cosas de hierro y luego me han vuelto a matar cuando ya había recuperado las cosas de hierro así que... he dicho no voy a subir esto al canal vamos a hacer una partida como Dios manda buena ¿sabéis? o sea que... que ya que subo Nexus cada poco... cada mucho... bueno, cada mucho tampoco pero bueno quiero decir que... que no subo cada día Nexus pues que sean partidas buenas o sea, que sean partidas realmente que valga la pena ver entonces... he dicho pues mira salgo de esa partida que vamos a dejarlos ahí focuseando y nos vamos nosotros a otra vamos a pasarlo bien con gente tope de majal como la que está en nuestro equipo y ya está y ya está y vamos a dejarnos de tonterías así que... cambiamos de kit como nos han dado hierro porque realmente tenemos un equipo que parece mentira o sea, sinceramente tenemos un gran equipo eh... lo que vamos a hacer ahora va a ser... a ver... yo antes de nada llamadme loco pero me gusta ir con una espada de hierro a la mina me gusta también a poder ser tenerla encantada eso ya es pedir un poquito demasiado vale, pero ya tengo un nivel así que me lo puedo encantar al nivel 1 así que perfecto eh... quedemos por aquí un poquito de hierro perfecto vale, vale, boom vale, bilibim venga, ahí lo llevas entonces, sobre el reto del diamante que quiero subirlo dentro de poco quería comentar que... eh... que realmente no voy a intentar hacer el mejor tiempo porque eso sería imposible pero sí que voy a intentar acercarme un poco a los tiempos que... que... por ejemplo Hardy creo que tardó mira, Sharpen es uno bueno, mira, eso que me llevo Hardy creo que tardó dos minutos a ver, dos minutos 25 o dos minutos 35 algo así así que... intentar acercarme a esos... a esos tiempos eh... el reto del diamante lo tendréis dentro de poco por el canal no sé exactamente cuándo vale, porque tengo que grabarlo acabo de terminar exámenes hace unas horas o sea, son las... no sé si son ya las 9 o sea... no, son las 8 y 20 pues que como he empezado a grabar a las 8 o a... no, he empezado antes he empezado a las 7 y pico pero bueno, en fin que ya sabéis que esto es el... esto es el Nexus es la muerte uy este hombre ostras, este sí que ha muerto este sí que ha muerto vale a ver, vamos a coger vamos a coger esto aquí, allá vale por cierto por cierto por cierto quería comentar también otra cosa en realidad no era por decir algo madre, madre, madre madre, madre como me queman como me... madre, madre mía vale yo lo que quiero comentar es que me voy a esconder aquí no, a ver lo que quería hacer básicamente era poner esto aquí tú tío, pero pero por favor parece que los focusers se han cambiado de partida y vuelven a estar aquí sí, por favor sí en serio realmente es muy cansado tener que jugar con... pero cuánta gente amarilla mira a ti te voy a a repartir leña por listo y ahí tú me vas a repartir leña a mí oh no madre pero, pero tío pero de qué equipo somos rojos o amarillos o sea pero esto qué es pues esta es mi mina o sea me ha salido de ahí el tipo o dónde estaba STP uy dos de hierro de oro o sea era en serio que estaba flipando yo estaba en mi zona o estaba en el nexo de los... bueno, en segundo en segundo porque ahora mismo me he quedado en... loquísimo o sea aquí hay un TP no o sea me he ido al... al nexo de los rojos what eh eh son mis... son mis cosas no son mis cosas pero creo o igual sí oh, gracias de verdad, tío genial killer killer dame un abrazo suerte de mi equipo, tío Mr. Hector Mr. Hector ¿dónde? Mr. Hector ¿dónde estás? bueno, vamos a darle las gracias por el chat eh... killer vale porque igual pensará que no le he dado las gracias ¿sabes? pero claro como yo la doy por el vídeo pero que peña más pesada, ¿no? pero ¿cómo me mata? pero si es que me quita cuatro corazones de golpe por golpe por golpe de golpe madre mía madre mía la peña vale toma tus cosas vaya hombre yo quiero en mis cosas eh... oh grande Héctor vale, grande Héctor no, no a ver lo complicado de estas partidas de Nexus siempre son... siempre es lo mismo o sea siempre es el principio porque tienes que armarte con todo el Focus vale, con todo el Focus a tope no quiero convertir estos vídeos en quejándome yo contra el Focus no vale, gracias Héctor de verdad gracias de nuevo eh... no quiero convertir estas partidas a... o sea estos vídeos en todo el rato quejándome el Focus tampoco pero simplemente pues que veáis que realmente lo difícil de la partida está ahora está en intentar coger el oro vale es una tarea complicada este hombre me está reventando la cabeza de oro así que vamos a hacerle caso porque si no no va a parar en toda la partida y si no la cosa se va a poner bueno, 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 bueno que tampoco son ladrones o son buena gente si esta partida si esta gente es buena o sea hola en el pozo aquí estoy yo en el pozo sí no, pero no me tapéis no puedo salir gracias madre mía si es eso de verdad de verdad que bueno, gracias Dinamo yo te lo digo por aquí porque sé que vas a ver el vídeo a que sí, a que sí vale pues te lo digo por aquí la manzana mejor que la deje aquí ¿verdad? ¿no creéis que mejor que la deje ahí? mira, pues esto a nada de volver a empezar este o sea, de empezar en otra voting pero he dicho vamos a tomarnos luego con un poco de humor en la partida en sí venga, venga te voy a explicar una cosa igual me la explicas tú a mí qué grande eres maldita sea qué grande eres qué maldita mente grande corre Víctor que no quiero morir por alguno de la caña ay dios creo que alguien me está hablando y ni te conocían dice esos típicos ingleses no, pues los ingleses no si no en fin me da igual no quiero sabes paso de tonterías vale a ver vamos a coger todo eso un poquito de comida pero no tenía comida y creo que estaría bien no comer algo creo que no no tío qué no por favor ah bueno no pensaba que era un TP y digo no 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 pensaba que era un Skybridge y he pensado por dentro no no y luego he dicho lo digo vale entonces he dicho no estoy muy tonto hoy bueno porque hay tanto amarillo por qué por qué si hay tres tres o sea bueno tres tampoco es tanto no en realidad ha habido veces que tenemos hemos tenido lol cuántos corazones me han quitado de un flechazo ha habido veces que hemos tenido más focus te lo digo yo pero vamos que igualmente es un montón pero además focus es pesados o sea no aquello que dices bueno no 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 que te persiga hasta que te matan hasta que no estás muerto no en plan su partida es matar a o a Víctor o a quien sea sabes la partida hola chaval de verdad que algún día tengo que hacer la partida de un focus y solo poner o sea que hace un focus sabes en plan pues me he levantado muy focus hoy mira voy a trasparte aquí pesado mira un pesado vale mmm ah si 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 oh importantísimo importantísimo atención señores y señoras se viene lo más importante del vídeo porque tengo una buena noticia bueno una buena noticia no sé ayer por twitter alguien me propuso de hacer un vídeo hablando argentino y y sé que pueda tener muchos dislikes porque porque para empezar no sé hablar argentino no soy argentino pero no lo voy a hacer así como no me voy a hacer el listillo digamos y voy a empezar a hablar argentino sino que os voy a proponer que vosotros mismos me digáis lo que queréis que diga en argentino sí va a ser un poco locura porque sé que vosotros a veces tenéis mentes muy sucias pero os voy a proponer que por twitter con el hashtag invictor eh argentino vale o sea invictor argentino os lo voy a dejar ahora mismo en pantalla eh me tenéis que colocar pues frases o palabras mejor frases vale frases en argentino si sois argentina pues ponedlas o sea si no sois argentina pues no os esforcéis porque yo lo que quiero es que ves que va por mi tú lo ves tú lo has visto o no lo has visto eh lo que quiero es que las personas que sean de argentina pues me pongan sus me pongan sus frases típicas de allí y próximamente pues haremos vídeos hablando otros idiomas en plan o sea si si en argentino no sé si si no supongo que se considera un idioma pues hablando argentino hablando cualquier otro idioma vale pero en plan frases frases típicas y no todo el vídeo hablando el mismo idioma ni mucho menos sino pues en algún momento decir mira pues vamos a eh yo que sé en plan cuando matas a uno tienes que decir una frase en argentino o algo así en argentino cuando digo argentino digo en cualquier idioma que 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 de que haga el vídeo pues esta primera vez ha sido en argentino pues porque me lo han dicho me han dicho Víctor hazlo en argentino pero quiero decir el siguiente pues va a ser en en yo que sé a ver ay que me ha dado el oro no sé quién ha sido Héctor o ha sido mi dinamo no sé ahora mismo en fin gracias compañeros os he dado las gracias antes así que otra vez en fin lo he dicho que el siguiente pues puede ser en filipino ¿sabes? si me ponéis los filipinos pues me ponen frases en filipino pero bueno en fin hashtag invictor argentino me ponéis frases frases que queráis que diga en el próximo vídeo de este Víctor hablando en argentino que no sé cómo va a ser ¿vale? pero ya pensaré algo yo lo que quiero de monto son las frases para poder hablar argentino bueno hablar en realidad no sé hablar ¿vale? es hacer yo que sé es como cuando cantas una canción ¿sabes? que en otro idioma que dices bueno me la sé de memoria pero no sé ni qué estoy diciendo pues lo mismo en fin ¿vale? o sea era para hacer algo diferente ya que siempre pues las temáticas son iguales pues decir mira pues hoy Víctor hablando argentino que puede ser unas risas de verdad que seáis o sea los que seáis argentinos tendréis o sea os tendréis que partir realmente si yo por ejemplo que soy yo soy yo hablo catalán ¿vale? y cuando por ejemplo a Hardy que no habla catalán o a algunos amigos youtubers que no hablen catalán les digo oye di no sé qué ¿sabes? y ya me jarto por dentro porque digo madre mía con lo que dice o sea vosotros también entendéis o sea simplemente es para pasarlo bien no es para no sé o sea no es para que nadie se sienta ofendido o lo que sea vale perfecto dicho todo esto tenemos un poco de oro cosa que bueno pues me acontenta un poco porque casi que tenemos un stack con la tontería bueno con la tontería me refiero que hemos estado picando un poquillo por aquí y por allá pero tampoco nos hemos puesto en serio además que nos están cogiendo todo el oro no tenemos ni eficiencia ni nada de nada así que realmente es no sé cómo lo han picado ese si yo estaba delante es un gran logro lo que creo que voy a hacer madre mía cómo te lo has jugado ahí compañero lo que creo que voy a hacer va a ser ir a la base vale encantarme un arco un pico que diga el nivel 17 irnos así que mientras voy a la base por favor en los comentarios dejadme qué creéis que va a salir en este pico yo voy a decir fortuna es que me la voy a dejar fortuna 3 vale de verdad me la voy a jugar bastante o sea yo ahora mismo en los comentarios pongo fortuna 3 y como salga fortuna 3 voy a sacar un boleto un boleto de navidad tío de la lotería de navidad o sea por favor por favor como salga le doy al intensificador aunque no sirve para nada y 13 realmente no sirve para nada el intensificador ese pero bueno o sea no sirve para encantar 17 he dicho fortuna no me refería a eficiencia no sé qué he dicho me refería a eficiencia ha salido lo que quería que era eficiencia 3 creo que he dicho fortuna vale no sé qué he dicho o sea creo que he dicho que iba a salir fortuna 3 me refería a eficiencia 3 ala tío no hola te lo juro eh ¿he visto la invisible? un segundo un segundo por favor que estoy paranoico creo que he visto la invisible o sea cuando lol no sé por qué tengo la impresión de que he dicho fortuna cuando quería decir eficiencia bueno no sé ya miraré el vídeo o sea mi apuesta en realidad estaba hecha a eficiencia pero no sé por qué creo 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 recordar que he dicho fortuna en fin no sé igual he dicho eficiencia ya estoy aquí me tenéis de loco en plan victor ¿qué estás diciendo? cállate ya pero bueno no sé qué estoy haciendo vale perfecto vale eficiencia 3 tío y la cosa ya cambia o sea ya no vas como no 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 tú que llevas una eficiencia 3 uy 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 vale vale pasa o sea cuidadín cuidadín que la eficiencia 3 no es moquito de pavo y además tenemos treinta y pico de oro más lo que tenemos fundiendo que es un stack ya haría la manzana vale ya tendríamos la manzana así que vamos a intentar coger un pelín más no mucho ya realmente no necesitamos mucho qué susto me has pegado realmente ya no necesitamos mucho pues simplemente para para hacer la fuerza no sé cuánto necesitamos para hacer fuerza pero poco o sea sinceramente poco yo que sé es que medio stack o sea medio stack más y ya está una ronda más ¿vale? de todo esto y nos vamos nos vamos ya porque quedan dos minutos nos vamos ya a encantar la armadura full y a un nivel me refiero encantamos la armadura a un nivel y nos vamos a están reventando a alguien fuera espérate mejor que salga yo ¿no? ok no porque sea muy bueno pero sí porque unidos hacemos la fuerza tío ¿qué me está pegando? vale unidos hacemos la fuerza si nos van matando uno a uno chungo si estamos todos juntos no nos matan vale perfecto pues creo que con esto ya estará lo pondré a fundir todo y coger al alquimista no en realidad quiero cogerme la acróbata para ir al diamante no vaya a ser que la cosa se ponga difícil y muera uy gracias compañero me han dejado aquí un poco tirado vale ahora perfecto vale vámonos ya de aquí ¿ahí hay azules? no no han abandonado vale ok venga vámonos de aquí perfecto esta capa claro no sabéis de qué es esta capa esta capa lo conoceréis la conoceréis dentro de poco esta capa vale ya puedo seguir tiro por aquí tiro por allá perfecto en realidad cuánta potencia cuánta energía en esta primera parte bueno no sé si esto es la primera parte o qué es bueno no sé ni cuánto llevo sinceramente vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa hoy voy a decir a decidir aquí mientras jugamos dónde termina la primera parte y dónde no esta primera parte ha sido con mucha energía así que si hay segunda parte por favor o sea por favor o sea dejad el like ya el me gusta ya directo bueno si os gusta el vídeo quiero decir si no os gusta energía y os gusta que sea un vídeo pues más así hola a todos chicos y chicas pues entonces no dejéis like sabes pero yo creo que yo creo que a ver sinceramente soy sincero y ya sabéis que yo esto no lo digo muchas veces pero creo que esta primera parte ha quedado daguten daguten o sea el comentario me ha gustado y la partida no ha salido tan mal hemos mirado vamos armados por cierto he dicho que me iba a encantar y no me encantaba así que vas a encantarnos de hecho no nos vamos a encantar y de hecho voy con el encantador espérate vamos a encantarnos primero vamos a hacer las cosas bien cogeremos el acrobata iremos al medio cogeremos diamante volveremos y en cuanto volvamos pues ya no yo creo que mira antes o sea antes de ir para mira vamos a encantarnos antes de ir para el diamante o sea mientras vayamos para el diamante cerraré la parte 1 y empezará la parte 2 entonces la parte 2 será diamante encantar espadas preparar pociones y atacar así de guays y de fácil en realidad no será así de fácil pero vale o sea en realidad será intentar coger diamante pillar en el diamante rehacerte otra vez pero bueno vale yo creo que estamos ya bien vamos a cambiarnos de aquí perfecto aquí nos cambiamos comemos el último melón antes de cambiarnos a la acrobata y me cambio la acrobata básicamente porque ya sabéis que a mi me gusta pegar salteques y me gusta no morir así que la acrobata en mano si lo sé me estoy llevando todo el oro y tengo un stack de oro y en realidad como me maten como me maten lo voy a flipar sinceramente porque tengo o sea tengo media partida aquí encima o sea ahora mismo me matan y matan media partida así que no nos pueden matar eso para empezar por eso me encanta toda la armadura pero al menos ir con protección 1 tenemos una espada de afilado 1 a ver mal no vamos bien tampoco porque podríamos ir o sea a ver no 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 mal no que me vas a tirar veneno y te conozco vale bien gunpowder bien porque puedo hacer pociones splash para todo el equipo eso es lo que quiero yo vale gracias shotbow muchas gracias de verdad eh bien bien vamos bien seguimos porque ya tenemos glowstone así que aquí vamos a dejar la parte 1 espero que realmente os haya gustado un montonazo vamos a coger aquí el hacha de mi compañero que me lo ha dejado aquí para mi pero para nosotros o para mi para nosotros o para mi aquí en azul así que nada espero que os haya gustado muchísimo eh quiero dejar una miniatura emblemática me imaginas ahí pegándome en directo que es esto fuera what ah no me querías matar no vale así que con esto me despido esta primera parte ha sido realmente muy chula espero que dejéis vuestro me gusta nos despedimos y vuelvo en la segunda parte así que hasta ahora